¡Eh! Yo te conozco. ¿Ah, sí? Claro. Tú eres el tonto de aquí. En todos los pueblos siempre hay uno que cuando llego hace lo mismo que tú. Así morirás limpio. Nadie se preocupa de ti, ¿eh? Preocúpate de ti mismo. Cuida la cara. Perdona, Doc. Dispara, dispara cuando quieras. Me parece que este no es asunto tuyo. Aquí sobramos uno de los dos. Es una buena idea, Doc. Por eso voy a quitarte de en medio. ¿Qué diablos haces? Es el camino más rápido para ir a casa. ¡No! Ahora mismo estoy con usted. ¡No! Hola, locomotora. Precisamente te estaba buscando. Pues si lo que querías era verme, ya nos hemos visto bastante. Ahora, vámonos de aquí. Yo solo he cumplido con mi deber de humilde hijo. De perra. Tú llegas al fuerte, te presentas como el verdadero coronel Pembrook. Robas legalmente 300 mil dólares y ahora sigue. Sí, sigo. Sí, el mayor. ¡Ya sé quién eres! ¡Detened a ese paisano! ¡Vamos, cogedlo! ¡Cogedlo, he dicho! ¡Es un loco que se ha escapado del calabozo! ¡Detenedlo! ¡Vamos, cogedón! ¡Vamos, cogedón! ¡Vamos, cogedón! ¡Adiós, cogedón! Gracias. Cuidado con el puro. No te olvides nunca de que eres del quinto de caballería. ¡Corre, mala bestia! ¡Corre, mala bestia! ¡Corre, mala bestia! ¡Corre, mala bestia! ¡Corre! ¡Corre, transmis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieren matar al coronel Pembroke! ¡Quieren matarle! Esos granujas... quieren matar al coronel Pembroke. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién me quiere matar? Yo. ¿Os ha gustado el espectáculo? ¿Sí? Hay una manera de agradecérmelo. Model de Si . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 16, 16, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18. Gracias.